Buen día, ¿cómo les va? Acá estamos por la calle Colón, estamos llegando a España. Ustedes verán la movilización de los docentes del sector público y privado de la provincia de Mendoza. Esta movilización partió cerca de las 11 aproximadamente desde Avenida Godoy Cruz, recorriendo todas las calles del centro. La policía está cortando cada arteria. Son miles de docentes los que están marchando. El sector del SUTE enseguida, se lo vamos a preguntar, habla de mucho más que los números del gobierno. El acatamiento a la medida de fuerza es del 90%. Y solo aproximadamente, según hemos podido contabilizar, cerca de 10 cuadras de cola de docentes que se están movilizando pidiendo aumento salarial. Pero también ustedes verán que a esta gran bandera que preside esta movilización les sigue una gran bandera argentina que preside esta marcha durante 10 cuadras. Vamos a preguntar a la Secretaria General del Sindicato de SADOC, que nuclea a todos los docentes privados de la provincia, cuál ha sido el acatamiento a la medida de fuerza y cuál es el mensaje al gobierno. Bueno, la verdad que hoy es un día histórico. Los docentes de gestión privada hemos parado en un 80 y un 90%. Eso es lo que hemos recaudado de información a través de delegados, a través de referentes. Además, como ustedes saben, hay comunicados de las escuelas en donde dicen que los docentes han acatado el paro. La verdad que lo que queremos es que el gobernador, que el gobierno de la provincia esté a la altura de todo lo que está pasando. Nosotros estuvimos a la altura en el 2020 y en el 2021. Ahora les toca a ellos. Karina Sedano, ¿qué ha pasado en las escuelas públicas de la provincia? El gobierno provincial habla de un acatamiento del 30%. El gobierno que abra las ventanas y vea que no es un 30%, nos va a ver llegar porque somos un 90% que hemos dicho que basta, que queremos un mejor salario. ¿Esta movilización es histórica? Sí, es una movilización histórica. Como decía, estamos también con AMPRO. Somos varios gremios los que hemos convocado hoy para un paro y hemos vuelto los trabajadores de la educación a estar en la calle y a poder movilizarnos. ¿Qué pasó para que se juntaran tanta cantidad? ¿Qué cantidad de docentes están en la calle? Todavía no tenemos números certeros. Hasta que lleguemos a la Casa de Gobierno sabremos cuántos son porque hay algunos que están ya en Casa de Gobierno. Así que ahí tendremos los números certeros. Pero sí sabemos que el 90% de las escuelas dijo basta y que le vamos a decir al gobernador que este jueves recuerde que queremos una propuesta que esté por encima de los índices de inflación. Claudia Iturbe, ¿cómo ha sido el acatamiento a la medida de fuerza? Bueno, para nosotros ha sido alrededor... Recordemos que son todos los trabajadores de la salud de AMPRO, asociación de profesionales. Sí, el 80% se ha adherido a la medida y lo único que están funcionando son las guardias, la atención de urgencias y emergencias, nada más. Se han suspendido los turnos programados y las cirugías. Muchas gracias. A ver, nos vamos a tratar de correr un poquito para que ustedes puedan observar qué es lo que ha pasado. Lo que nosotros podemos observar es que docentes, y también lo hemos visto a través de diferentes fotos e información que nos han llegado, micros de toda la provincia han llegado a esta manifestación. Se concentraron entonces a partir de las 10 exactamente en Codo y Cruz y Patrizia Mendocina, Buenos Adobes, Estudio, Estudio. Estaban ahí todos cerca y de pronto se juntaron para comenzar esta marcha pasada a las 11 y a partir de eso lo que está ocurriendo. Lo que ven acá son los docentes, algunos están con chalecos porque están más identificados con el sindicato, pero no es la mayoría. La mayoría vienen, verán por ahí, a ver si podemos observar, hay docentes que han venido con sus niños, hay maestras que han venido con sus hijos también. Bueno, esta es la situación, están marchando a casa de gobierno, donde en casa de gobierno ya a partir de las 9 se ha concentrado otra columna que recordemos que también pertenece a otro sector que se manifiesta hoy, que es a ATE. Hoy la manifestación desde la CGT y también de ATE, es decir, todos los trabajadores estatales de la provincia se están movilizando a casa de gobierno para pedir aumento salarial. En el caso de ATE que nuclea a Administración Central, a otros sectores... Bueno, así lo cuenta Marcela Navarro, esta movilización por las calles del centro, los principales gremios rumbo a casa de gobierno, donde lo están esperando otros sindicatos. Distinto el porcentaje de acatamiento, por un lado lo que dicen los sindicatos y otro lo que dice el gobierno. Exactamente. Bueno, tenemos que decir que se cumplió hoy, entonces, la primera de las dos jornadas consecutivas de paro que convocó el Frente de Gremios Estatales junto con los de SADOP y SUTE, que son los gremios docentes, y la Asociación Mendocina de los Profesionales de la Salud, es decir, AMPROS. Por el Frente Estatal participan los afiliados de ATE, ATSA, UPCN y la CTE Autónoma con el apoyo de la CGT Regional Mendoza. La consigna, insistir en el reclamo al gobierno provincial para que otorgue un aumento de emergencia de 40.000 pesos para todos los trabajadores. Argumentan que el efecto de la inflación ya provocó un deterioro de los acuerdos de la paritaria otorgados en el mes de marzo. La medida de fuerza afecta a escuelas públicas y privadas, la prestación no urgente en hospitales, las guardias aseguran funcionan con normalidad, y a las oficinas y servicios de la Administración Pública Provincial y los organismos descentralizados. Esto se da en el transcurso de un cuarto intermedio en las negociaciones paritarias con el gobierno provincial, que se van a retomar el próximo día jueves. El Frente Gremial está solicitando que el gobierno convoque a una paritaria general de estatales que comprenda a todos los sectores y a todos los regímenes salariales. Marcela Navarro, retomamos el contacto con vos. Te escuchamos nuevamente. Lo que les decía es que lo que están haciendo es marchando a Casa de Gobierno y ahí se van a juntar directamente con la gente de ATE, que llegó a Casa de Gobierno cerca de las 9 aproximadamente, y se ha mantenido durante toda la mañana también pidiendo al gobierno provincial por aumento salarial. Ahora se va a juntar con esta columna más gruesa que tiene que ver con los docentes y con las personas, los trabajadores de la salud, pero nucleados en AMPROS, que es la asociación que nuclea a los profesionales de la salud. Y en el panorama lo que ustedes ven... Chicos, ¿por qué se adhieren? Chicas, ¿ustedes de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Somos de la escuela José Manuel Estrada, somos docentes estatales, y esto gana mi compañera inicial, lo damos todo en las aulas, todo. ¿Y el sueldo final, 37.000? En bolsillo, en bolsillo, sí. ¿En colegio inicial, digamos? El gobierno decía, no, nadie gana menos de 62. Primaria, primaria. ¿De dónde vienen en general los docentes? ¿Qué están pidiendo? De Guaymallén, del departamento de Guaymallén. ¿En escuelas José Manuel Estrada? ¿Cuánto ganan aproximadamente cada una? Yo con 17 años gano 60.000 pesos, en mano. Con 17 años de antigüedad. Y es una vergüenza. No hay sueldo que alcance, no nos alcanza para la canasta familiar. ¿Este es tu sueldo, 37.200? Exactamente, sí. ¿Cuál es el sueldo de usted? ¿Cuál es el sueldo de usted? La compañera inicial. Ese es el sueldo de nosotras, que somos docentes nuevas y docentes iniciales. Este es el sueldo, 37.000. No llegamos, no cubrimos ni la canasta básica de lo que corresponde. Es mentira lo que hablan los gobiernos, que cobramos de básicos 55.000 pesos. Esa no es la realidad. Y los descuentos de OSEP no nos cubren. Nadie recibe OSEP. Señora, ¿usted por qué se adhiere la marta en su casa? En mi caso soy jubilada, docente. Y bueno, nunca nos jubilamos los docentes. Los docentes somos siempre docentes. Y realmente nuestras jubilaciones se han visto muy perjudicadas por los aumentos negros de este gobierno. No estamos recibiendo ninguna recompensación. En este año hemos cobrado nada más que un 9% más. Realmente es muy lamentable lo que nos está pasando. Entonces estamos apoyando a los activos para que les blanqueen su salario, porque es la única forma que el jubilado va a recibir lo que le corresponde. Otra cosita, que reconozca la media hora, que Mendoza es la única provincia que trabaja 4 horas y media. En todas las provincias se trabajan 4 horas. Nosotros estamos trabajando desde el gobierno de Bordón 4 horas y media. Y no la pagan, que la paguen, que la paguen. Gracias, gracias. Bueno, escuchamos los diferentes testimonios. Entonces, ahora en la marcha sigue hasta casa del gobierno. Yo creo que dentro de unos 10 minutos aproximadamente ya llega allá. Aunque para allá quedan muchas colas. Deben haber por lo menos 6 o 7 cuadras, digamos, de trabajadores que están dentro de esta manifestación. Se juntan con la gente de ATE en casa de gobierno y ahí seguramente va a ser la postal más impresionante, porque la verdad que son miles y miles de trabajadores en la calle. Marcela, gracias. Gracias.